El hombre que ama el Santiago, Jesús Calderón Camargo, mi familia, sí, 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 asmánay. El hombre que ama el Santiago, Jesús Calderón, Jesús Calderón, Jesús Calderón, Jesús Calderón, Jesús Calderón, Jesús Calderón. El hombre que ama el Santiago, Jesús Calderón, Jesús Calderón, Jesús Calderón. El hombre que ama el Santiago, Jesús Calderón, Jesús Calderón. El hombre que ama el Santiago, Jesús Calderón, Jesús Calderón. El hombre que ama el Santiago, 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 Jesús Calderón. De alguien en la calle, en la fiesta Tiro con tu pata, suficiente tu sonrisa Para que te acerque Floro, floro, calienta cabeza Poco a poco, ya no sabes qué hacer A los dulces, a los piruvianos Ellos hacen calentar cabeza Recordando a su santa tierra Zacarías de la Cruz y Tarita Campos ¡Qué tal calor! La lectura de cabeza Sabes por qué pasa Seguro que te ilusionas fácilmente De alguien en la calle, en la fiesta Tiro con su pata, suficiente tu sonrisa Para que te acerque La lectura de cabeza Sabes por qué pasa Seguro que te ilusionas fácilmente De alguien en la calle, en la fiesta Tiro con su pata, suficiente tu sonrisa Para que te acerque Floro, floro, calienta cabeza Sal, poco a poco, ya no sabes qué hacer Calienta y andan piropeando Ellos hacen calentar cabeza Sal, poco a poco, ya no sabes qué hacer Esa casa de mis padres está desolada Esa vida de mi infancia quedó en recuerdo Poco a poco salimos del nido Para volar a donde vaya Donde estoy siento mucha pena Recordarles volver a vivir Los momentos de alegría Esa casa de mis padres está desolada Esa vida de mi infancia quedó en recuerdo Poco a poco salimos del nido Para volar a donde vaya Donde estoy siento mucha pena Con alma y corazón Cantan Virginia Villar Rosalina Torres Salta, esta gente nos da alegría En su día no se puede faltar Desde lejos pero estoy aquí Para gozar una vez al año Para gozar una vez al año Para gozar una vez al año Por si amanecer bailando en Santiago Entre copa y trago con llanto de emoción Amor santiaguero, sentimiento huanca A leiría del santiaguero en la casa de mamma chanta Sumay chuncho y lima lima En la mesa de mamma chanta Dulce amanecer bailando en Santiago Entre copa y trago con llanto de emoción Lindo recuerdo de la familia Poma Vega Mamma chanta brinda chicha y caña Y ya dice que usted es para todos Hay que gozar están en su casa Acá hay flores para su etapa Amor santiaguero, sentimiento huanca con llanto de emoción Amor santiaguero, sentimiento huanca con llanto de emoción Con cariño, este lindo Santiago Amor santiaguero, sentimiento huanca con llanto de emoción Amor santiaguero, sentimiento huanca con llanto de emoción Amor santiaguero, sentimiento huanca con llanto de emoción Otoscuro, 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 perdí otoscuro Tocorarnos un polígono y chila otoscuro Tocoramos la pala y ala con el vertido otoscuro Me ayuda a pagar con un pizzo a otoscuro ¡Tuchucuy, Vasilya Gaspar! ¡Aquí, chupau, guay, chupau, guay, perdí loco escuro, chupau, guay, chupau, guay, perdí loco escuro ¡Aquí, chupau, guay, perdí loco escuro, guay, perdí loco escuro, guay, perdí loco escuro ¡Aquí, chupau, guay, perdí loco escuro, 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 guay, perd ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchos dicen que eres mal agüero Tanto así yo no creo tu pucha Quiero que me salga bien mis planes Si no cumple eres mal agüero Quiero que me salga bien Con cariño al siempre recordado Andamérica Callos allá hermoso lugar de recreo Callos allá testigos de los caminantes Callos allá se hablará que nos contaría Viajeros descansan en ese baraje Callos allá hermoso lugar de recreo Callos allá testigos de los caminantes Callos allá testigos de los caminantes Callos allá testigos de los caminantes Encontré mi amiguita En las alturas Callos allá testigos de los caminantes En las alturas Callos allá testigos de los caminantes Música ¡Gosta la vida! ¡Mario García y soldad serrano! ¡Gosta la vida! 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 Gracias por ver el video.